Buenas tardes, comunidad de Castilla y León, bienvenidos, comenzamos la semana. Y abrimos este lunes con los efectos de la dana de la gota fría más terrible de los últimos 140 años, que ha arrasado en buena medida el levante español. Pero ayer la lluvia también llegaba en forma de tromba de agua a Arganda del Rey, en Madrid, en la Comunidad de Madrid. Arganda revivía la pesadilla de hace 20 días, una repentina tormenta que descargaba más de 30 litros. Tanta fuerza en tan poco tiempo se traducía en el arroyo desbordado. Estamos viendo imágenes de Arganda ayer. Una corriente desatada, capaz de arramblar hasta con una uvi móvil. Bueno, conectamos con nuestro compañero Francisco Cacho, que sigue, y gracias por ello, teniéndonos que contar los efectos de esta dana. Francisco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a hacer hoy un poquito resumen de los efectos de la dana en el Mediterráneo, cómo ha llegado ya durante el final del fin de semana a zonas del centro de la península, Arganda del Rey y también Toledo con abundantes precipitaciones, cómo ha afectado también a nuestra comunidad, que hoy también hemos tenido algunas lluvias. Y vamos a terminar hablando del Día Mundial del Ozono, que es hoy, de la preservación del ozono, del día 16, y dar algunos consejos para que sigamos disfrutando de Estegas. Efectivamente. Pues gracias, Francisco. Estaremos contigo unos minutos. Ahora nos vamos hasta Astorga, que allí está nuestra compañera Alba Sánchez. Nos va a hablar de algo que ya tratamos aquí en el programa con Manuel Serrano, el director de Semillas de la Alegría. Adelante, Alba. Hoy nos hemos trasladado hasta Astorga, concretamente hasta los cines Velasco, porque aquí se va a proyectar la película Semillas de Alegría. Si queréis conocer más, estar muy atentos. Pues lo estaremos, compañera, lo estaremos, Alba. Esther Bermejo, buenas tardes. Estás desde la Plaza Mayor de Valladolid para hablarnos, entre otras cuestiones, de... ...porque en muchos puntos de Castilla... A ver, ¿qué pasa con el micrófono? Castilla y León han estado... Pues que estaban mutados, no pasa nada. Ya me oíes. Son cosas del directo. Son cosas del directo. Cositas de... Eso, esas cosas pasan. Pues decía Cristina que Castilla y León ha tenido muchos puntos en fiesta, como por ejemplo Valladolid, que ya las ha concluido, vemos cómo están desmontándoles en el... ...y qué hay detrás, qué hay, la otra cara de la fiesta, para que todo salga bien con la de movilizaciones... Está probado. ...qué hay, la de miles y miles de personas que se mueven durante las fiestas. Lo tengo un sentido. Conciertos, casetas, multitud de eventos. Pero, ¿qué hay detrás para que todo salga bien? Sobre todo, atención, por nuestra seguridad y por nuestra salud. Enseguida hablaremos de los servicios preventivos. Intenta retirarte un poquito porque se nos mete ahí el audio y te escuchamos peor con ese desmontaje de ese escenario de la Plaza Mayor. Hablaremos efectivamente del balance, no solo en las fiestas de San Lorenzo de Olí, sino también desde las de Salamanca, que ayer terminaban, y las de Palencia, que han sido un poquito antes, pero también hablaremos de ese balance económico. Nos vamos a adelantarles más temas de importancia en esta tarde de lunes. En el programa de hoy hablamos de la realidad de Castilla y León respecto al impuesto de sucesiones. La situación en nuestra comunidad, analizada por expertos. En Vamos a ver estamos muy concienciados con encontrar hogar para los animales que lo necesiten. En este caso hablamos de esta preciosa gatita que busca una familia con la que criarse sana y feliz. ¿Es recomendable que la gestión de los clubes deportivos dependa de agentes externos? ¿Cambia esto la situación del equipo de una ciudad? En la sección El Taconazo hablamos de la dirección de los equipos de fútbol de manera particular. Hoy el club Palentino nos visita en la sección El Taconazo. Pero nos vamos de nuevo a imágenes, Francisco, a un vídeo primero de lo sucedido en Arganda y de ese resumen, decías tú, del destrozo de la zona sureste. Vamos a ver el vídeo. Así caía ayer el agua por las calles de Arganda del Rey. La riada inundaba el municipio y dejaba así el interior de algunas viviendas. Hoy la imagen es otra, aunque el protagonista sigue siendo el mismo, el barro. Llevamos aquí desde ayer al mediodía, las dos o las tres, y mira, todavía seguimos limpiando. Casi cinco horas sacando agua de la peluquería. Fatal, un desastre. Este es el aspecto de uno de los establecimientos del municipio. Los daños son innumerables. Que subió un metro y medio el agua y estalló la luna y lo que veis. Y es que la lluvia volvía a sorprender a los vecinos durante la madrugada. Porque primero fue por la noche y luego de madrugada otra vez, han sido dos veces. Y pues dos veces que se nos ha inundado la casa y una noche un poco complicada, la verdad. Los bomberos de Madrid han realizado 500 intervenciones, pero esta no ha sido la única comunidad afectada. En Dolores, Alicante, no es posible caminar por las calles. El agua se coló por todos los rincones. Y es que ahora se ha inundado hasta media pared, hasta así, un metro. En esta localidad siguen buscando a un hombre de unos 65 años de origen holandés. Cayó a una acequia y fue arrastrado por la corriente. Mientras los trabajos para cuantificar los daños ya han comenzado, la Junta de Andalucía ha cifrado en 2.400 las hectáreas afectadas en Almería y Granada. Hoy remiten las lluvias, pero se espera en estabilidad durante toda la semana en la mitad norte del país. Bueno, terrible esta dana, Francisco. Seis muertos, cuantiosas pérdidas. Sí, de momento deberíamos retomarnos 140 años atrás. Tenemos una imagen, creo, de un cuadro que refleja, que es del día de Santa María. Es un cuadro de un artista valenciano que pertenece al Prado, pero está en el Museo de Zaragoza. Dicen los textos que tenemos que la altura llegó a 4 metros, hace 40 años. ¿Y está datado hace...? En 1879. En 1879. Y bueno, el color del agua también nos dice mucho de ese barro. Ha habido otra también importantísima en 1987, pero al final los datos de acumulación no han sido tan grandes como los de este año. Imagino que además con muchas más víctimas, claro. Sí, mil muertos hubo, mil muertos por aquel entonces. Los medios no eran ni parecidos. ¿Qué pasa en Arganda del Rey? Bueno, en Arganda es que... En 20 días, la dana. Siempre tenemos problemas con el urbanismo. El cambio climático no se puede frenar. Tenemos que intentar paliarlo lo más posible y, sobre todo, adaptarnos. Entonces, en estos últimos años, en España, hay una ley de urbanismo que, por desgracia, no se está cumpliendo. Hay más de 50.000 viviendas que no cumplen esa ley de urbanismo. Entonces, al final, todos estos fenómenos extremos, el cambio climático apunta a que van a intensificarse y a ser cada vez más probables. Todo lo que sea estar en zonas inundables, cada vez va a ser más fácil y que se inunde. Son, bueno, datos impresionantes. En Ontiñén han caído, según una estación de Aemet, 270 litros por metro cuadrado en este episodio en tres días. Pero es que hay otras estaciones que no pertenecen a Aemet en las que se han registrado 350 litros por metro cuadrado en esos tres días. Bueno, son datos increíbles. En Orihuela, 320.000.000.000.000 y en San Javier, en la Manga de Murcia. Claro, ¿quién aguanta eso? Y dentro de la localidad, las zonas más afectadas son justamente las que hablabas, las que están fuera. Estas son imágenes también de Alicante. Es que, bueno, son tremediendas. Es espectacular, todos los coches a dos la vuelta. Ahora en este vídeo, un poco más adelante, se ve como la carretera no pueden pasar los bomberos porque está la carretera destruida. Sí, sí, literalmente, ¿no? Destruida, totalmente. El dato a mí que más escalofriante me parece es 150 litros por metro cuadrado en una hora. En San Javier, en Murcia, en una hora. Pero eso es que te superan el agua. Ahí está la carretera, no pueden pasar porque... Rota, absolutamente. Bueno, lo que dijimos el otro día, las temperaturas tan altas del Mediterráneo, mucho vapor de agua y ha sido retrógrada. Normalmente la circulación a nuestras altitudes va de oeste a este. Esto ya es ayer en Arganda del Rey. Esto es en Arganda del Rey, que repitamos, Francisco, que no llovió ni los 320 ni los 350, que fueron en torno a 40 otra vez. Sí, pero hay zonas especialmente inundables que además siempre va a ser recurrente ese episodio de inundaciones. Es decir, que todas estas zonas donde ha afectado de forma tan cruenta y tan terrible en Arganda del Rey, que le preguntaba a nuestro compañero que qué pasa, es que como esto se va a repetir, dado ese cambio climático que es una realidad, o sea, el negarlo es absurdo, tendrían que hacer algo para... Esta dana tiene un movimiento retrógrado. Es decir, lo lógico es que en nuestras latitudes la circulación global del planeta vaya de oeste a oeste. Pero esta dana al llegar al Mediterráneo con ese viento de levante está yendo hacia el centro. Y ahora ya hemos visto, esto es Toledo. Esto es espectacular, esto es Toledo. Ahora caen unos camiones y bloquean la calle. Bueno, es espectacular. Bueno, 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 estas imágenes no las había visto yo. Sí, de Toledo ayer. ¡Por Dios, qué fuerza! Bajan los coches como si fueran... Como si fueran... Gominolas, pero bueno, es que... Sí, 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 sí. Espeluznante. Pero fíjate. Mira, 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 ahora porque... ¿Qué camión? Ahora el camión bloquea y el agua entra para esta calle donde había gente. Bueno, ahí termina. Entonces, siempre que la situación sea así, de dana que llega desde el levante, será recurrente en ciertas zonas. Claro, y todas estas... ¿Qué pueden hacer? Esas cazas... Claro, venderlas... ¿Cómo se hace? Ahora tenemos un ejemplo de lo que se podría hacer. Ahora he traído un lugar que está en Alicante. Han hecho un parque fluvial emulando a los árabes. Aquí lo tenemos. Que es capaz de albergar hasta 45.000 millones de litros. Y lo abren. Entonces, es una manera de que la playa de San Juan se hizo en 2015 y ha recibido multitud de premios al mejor proyecto de urbanismo. Y es una manera de que la playa de San Juan no le pase lo que le ha pasado a otras playas que hemos visto, que desaparecen literalmente. Que desaparecen. Sí. Hay otros ejemplos también. En Barcelona hay sitios donde cuando afecta mucho el calor, creo que se llamaban huertos climáticos, que hay ciertas zonas donde hay más vegetación o donde hay humedad para que te puedas refugiar. También en San Sebastián han hecho ahora para las mareas, sistemas contra las mareas, si suben mucho las mareas. Y tenemos, como digo, que adaptarnos. El ser humano tiene que adaptarse e intentar frenar lo máximo posible el cambio climático y adaptarse a estas nuevas circunstancias. Y habrá que hacer algo, efectivamente, como este tipo de proyectos u otros. Más de 300.000 hectáreas de la llamada huerta de Europa han desaparecido. Ante estas imágenes, estas cifras, estas pérdidas, ya materiales, ya no entramos en las pérdidas. Arrasadas. Bueno, este es el puente que... Habrá que actuar. Estaba 500, bueno, es de Valencia, 500 años aguantando riadas. Fíjate, fíjate. Más de 500 años aguantando riadas y este fin de semana desapareció. Madre mía. Sin palabras, ¿eh? Sí. Ha afectado a otros puntos también porque estaba al sudeste de la península y en el norte de Argelia, he traído un vídeo, que caen copos de granizo como un vaso de agua. O sea, espectacular este fin de semana. Por Dios. Vamos a ver imágenes también de nuestros... de los servicios, ¿no? Sí, claro. Trabajando. Por supuesto. Sin duda... ¿Qué hubiera sido, no? Eso es. Este fin de semana han sido clave, bomberos, guardia civil, la UME, rescates de animales, de personas... Pobrecitos. Bueno, este... Están... ¿Dónde estamos ahí? Van por la calle, van por la calle. Eso es un calle, seis señales son... Es por la calle. Son los bomberos. Parece que están navegando. Sí, sí, es que yo digo, están en el mar, ¿dónde están? Sí, sí, sí. Y van con un... Con un camión de bomberos, sí, sí. Ahí están las señales, eso es plena calle. Bueno, es increíble. Y sin duda... Yo he visto fotos de bomberos y guardias civiles que... Pues que han necesitado... Mira, mira. Eso es la calle. Ahí hay una rotonda, eso es... Bueno, es que se están jugando en vida, ¿eh? Y por muchos momentos, a lo mejor, no equipados como deberían, porque en ese momento debían hacerlo. Así lo consideraron el día del paso subterráneo, que... Mira, mira, mira. Pusimos las imágenes del paso subterráneo, que se tiró un guardia civil... Fíjate, no sé si será una exageración, pero yo me estoy acordando de esas imágenes del tsunami, ¿no? Sí, sí, sí. Y del huracán Dorian, que por cierto, están atribuyendo parte de lo que ha pasado del huracán Dorian. Te lo iba a preguntar, porque ahí también ayer era una compañera, meteoróloga, que hablaba justamente de que podía tener... Relación. Un nexo, ¿eh? Relación con... Sí, cuando el huracán Dorian, cuando vimos las imágenes, pasó por el norte de Bahamas y fue toda la costa este de Estados Unidos hacia el norte. Cuando llegó hacia el... justo a latitudes más altas, al norte, perturbó la corriente de Chorro y eso hizo que se formara una vaguada y esa vaguada al final se descolgó. Fue esa gota fría, esa dana... O sea, que sí que hay una cierta relación entre... Hay muchos factores más, pero eso perturbó la corriente de Chorro, se creó una vaguada muy pronunciada y eso ya se descolgó y fue la dana, la depresión a niveles altos de la atmósfera. Pues si esto es el descuelgue de Dorian, Dios mío, lo que han tenido que pasar en el núcleo. Allí estamos viendo un rescate de dos perritos y así no han dejado los bomberos y los equipos de la UME de trabajar todos estos días. Aún burrito esto y esta mañana también. Menuda semana tremenda, el ejército, los bomberos en la calle, porque vean ustedes qué se hace cuando te encuentras dentro de esta tragedia, esta situación tremenda. Bueno, son imágenes que es que parecen de otro país. De otro país y de otras latitudes. Pensamos que esto no nos va a pasar nunca a nosotros. Y como dice Francisco, yo creo que tenemos que seguir insistiendo que cada uno pongamos nuestro granito de arena para evitar la degradación de nuestro planeta. Y que ese cambio climático, aunque es una realidad y lo tenemos, sea o vaya más lento de lo que está caminando. Intentar apaciguarlo lo más posible, aunque el clima va a cambiar, adaptarnos. Está cambiando. Y la educación, sobre todo. La educación de las nuevas generaciones, que este es el vídeo del que te hablaba. Mira qué tamaño tiene el granizo, mira con qué virulencia cae. Mira el sonido, cómo suena. Pero bueno, es como si tiraran... Rocas. Rocas del cielo. En el norte de Argelia también. Hombre, claro, esto te mata. Sí, sí, sí. Bueno, pues una prueba más de lo que está diciendo nuestro compañero y lo que llevamos repitiendo ya desde este programa. Muchas, muchos meses, muchas semanas, si decir, muchos meses que le tenemos ahí. Y la capa de ozono que hoy es el Día Internacional de Poderle Preservar y Ayudar. Así es. Es un gas que se encuentra de forma muy, muy, muy dispersa y muy ligera en la atmósfera, a 25 kilómetros de nosotros. Tan solo. Pero es muy fino, pero es muy importante, porque la radiación ultravioleta tipo C la evita. Y sin ella tendríamos cáncer, cataratas, los animales... El océano no había placto marino, por lo que no habría peces, la fotosíntesis de las plantas, las cosechas. Entonces, desde los años 70 y 80, la época industrial cuando se empezó con los CFCs, los gases de efecto invernadero, la verdad es que se destruyó gran parte de esta capa en la Antártida. Después del Acuerdo de Montreal se ha ido reduciendo y, bueno, parece que vamos reduciéndolo muy lentamente, pero por lo menos buenas noticias, tenemos que seguir en esa línea. Pues preservar esa, aunque sea fina, absolutamente necesaria para la supervivencia en este planeta, Francisco. Todos y cada uno de nosotros tenemos que ser responsables de ello. Y vamos a finalizar... Con nuestra comunidad. ¿Cómo va a afectar? Con lo nuestro. Eso es. Ayer ya cayeron más de 30 litros por metro cuadrado en Salamanca, Soria y Segovia. Además, otros puntos de Madrid podemos ver también. Pues estos son los rayos que ayer cayeron. Más de 2.000 en toda la comunidad, casi 1.000 en Soria. Vemos aquí también Madrid, Arganda del Rey, Guadalajara, Toledo, que fueron partes afectadas. Como hemos dicho, es un movimiento de retrógrado esa dana y va a dejar a mente muy inestable durante los próximos días. A ver si me ponen el mapa de Isobaras. Ahí está. Este es el reflejo de la dana que durante estos días la hemos visto siempre aquí. Ha ido haciendo un movimiento de retrógrado y las manchas azules son la precipitación. Vemos como ya, lejos de esos colores rojizos que vimos, sí que se vuelve violeta en algún momento, pero durante los próximos días la precipitación va a cesar en el Mediterráneo y sobre todo va a intensificarse en la mitad norte. Sí, pero las acumulaciones, mientras sean colores azules... Sí, pero mientras no sean violetas... Vimos alguno de este tono en la Comunidad Valenciana estos días. Y ahí es donde las acumulaciones se han hecho. Argelia, vemos el norte de Argelia, como decíamos. Sí, sí, ahí está. Ahí es las imágenes de... Ese granizo que, no sé, yo creo que le tendríamos que poner hasta otro nombre porque es absolutamente anómalo. Gracias como siempre, compañero. Espero... Ah, previsiones, me están diciendo, le quiero yo ya despedir, digo, espero que no tenga que venir mañana con más sustos. Bueno, esta tarde vamos a tener ambiente inestable, sobre todo precipitaciones en puntos de montaña, casi siempre lo decimos, Sistema Central, Soria, Comunidad Cordillera Cantábrica y puntos de Sanabria. En el resto más estable, aunque puede caer alguna gota. Y las temperaturas han bajado el fin de semana en torno a los 25. De hecho, están activos esta tarde los avisos de la Agencia Estatal de Metrología, que es el mapa siguiente, en puntos... A ver si nos lo pone nuestro compañero. En puntos de la Ibérica, a la altura de Burús. Ahí lo vamos a ver. Ahí están. Que pueden ser, por lluvias y por tormentas, hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora. 20 litros. Bueno, no es demasiado. No es demasiado, pero... Eso es. Mañana, ambiente más inestable. Las precipitaciones van a alcanzar casi cualquier punto. Son menos probables en zonas de la Ribera del Duero. Pero empiezan en puntos de montaña por la tarde, se desarrollan mucho, ya tormentas intensas. Van a estar activos los avisos también en estas zonas. Temperaturas que van a subir un poquito. Las mínimas ya no son tan bajas como la semana pasada, que tuvimos heladas. Las máximas suben un poquito, 27-28 grados, pero sobre todo nubes y lluvias, a partir de la tarde que pueden ser intensas en zonas de montaña. En el siguiente mapa son los avisos, que es Zamora, todo León y el norte de Palencia. También con 20 litros. Y de cargos próximos días, en general, ambiente inestable. Ambiente inestable. Inestabilidad. Vemos nubes, chubascos, tormentas... Efectos de esta dana que subía hacia arriba y, lógicamente, pues entra ahí Castilla y León, nuestra comunidad. Gracias, Francisco. Lo he dicho. Espero que no te necesitemos hasta el próximo jueves. Y han terminado buena parte de los festejos, de las fiestas de Castilla y León. Lo acaban de hacer en Valladolid, en Salamanca, un poquito antes en Palencia. Me voy a ir hasta el otro lado de nuestro plató porque nos interesa conocer de primera mano cuáles son el balance económico, turístico que han dejado. Vamos a comenzar por la primera fiesta de Castilla y León, de capital de provincia. El caso de Palencia, Laura Lombraña, concejala de Cultura, Turismo y Fiestas de dicho ayuntamiento. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Cristina. Muy buenas tardes, compañera. Vamos a hacer balance de las fiestas de Palencia, ¿te parece? Perfecto. ¿Cómo ha calado en el sector hotelero, en las pernoctaciones, en fin, en todos los que se han acercado a disfrutar de las estupendas fiestas de Palencia? Pues el balance que han hecho tanto hostelería como hoteleros, comerciantes, ha sido muy positivo porque de verdad que hemos notado una gran afluencia de público durante las ferias y fiestas de San Antolín. Los conciertos llenos de absolutos y durante las actividades de día también se ha notado un ambiente espléndido en la ciudad de Palencia y eso ha repercutido de forma muy positiva en la economía de la ciudad. Por lo tanto, los sectores que te comento están satisfechos y nosotros como ayuntamiento también porque de eso se trata. Claro que sí. Enhorabuena al ayuntamiento, sin duda, por la oferta que seguro se repetirá las iniciativas y lo que ha funcionado este año. Pues efectivamente lo que hemos hecho ha sido evaluar las actividades que se han celebrado para ver cuáles tienen que mantenerse de cara al próximo año porque son un éxito, cuáles tienen un margen de mejora y cuáles se podrían incorporar. Y aunque parezca pronto, pues aseguro que desde ya estamos trabajando en los San Antolines de cara al año 2020 para que sean todavía mejores que estos. Por supuesto. Laura Lombraña, un abrazo y muchas gracias. Enhorabuena. A vosotros. Un abrazo muy fuerte, Cristina. Un abrazo muy fuerte. Me vas a permitir que os invite a todos porque hoy se inaugura el Festival de Teatro Ciudad de Palencia. Cumplimos 40 años. Ah, qué bueno. Tenemos una programación cultural súper potente. ¿Cuándo comienza? ¿Cuándo comienza? Esta misma tarde. De hecho, me pilláis en el Teatro Principal de Palencia, ultimando ya los detalles. Y tenemos aquí a Carmelo Gómez, al actor, a Ana Torrent, a la actriz, a Luis Duque. Qué maravilla. Bueno, tenemos a un montón de grandes de la escena cultural que nos van a acompañar esta noche en el Teatro Principal. Así que hasta el 27 de septiembre estáis invitadísimos. Pues muchísimas gracias por los palentinos y por el resto de la comunidad de los castellanos y leoneses. Gracias, Laura. Un abrazo a Dios. Y ahora vamos a hablar con María Victoria Bermejo, desde el Ayuntamiento de Salamanca. María Victoria. Buenas tardes, Cristina. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Vamos a hacer ese balance a las fiestas que han acabado este fin de semana. Buenas tardes. Pues mira, el balance que hacemos desde el Ayuntamiento de Salamanca también es un balance muy positivo. Han sido unas fiestas muy tranquilas, muy participativas, muy seguras, lleno total en los 10 conciertos gratuitos que hemos tenido en la Plaza Mayor, en las actividades infantiles, en el Día de Mayores, muy satisfechos. Y luego agradecer a toda la ciudadanía la convivencia, el respeto entre todas las personas que han participado y además con los visitantes que hemos tenido, que ha estado la ciudad llena, pues no se puede pedir más. Muy contentos, la verdad. Pues enhorabuena también al Ayuntamiento de Salamanca por la oferta, por los muchos visitantes y por el dinerito que han dejado. Sí, 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 fijaros. Yo no sé si me oís bien porque me encuentro ahora mismo a las puertas del registro ferial porque disfrutamos hoy el primer día sin música para que los niños que tienen dificultades y son autistas puedan acercarse hoy y el día 20 al recito y disfrutar como el resto de niños estos dos días en compañía de su familia está ahora mismo bastante lleno también de niños disfrutando. Es una maravilla, de verdad. Pues muchísimas gracias, de verdad, María Victoria Bermejo, desde el Ayuntamiento de Salamanca. Enhorabuena por esa gestión, por ese éxito de ferias. Un abrazo. Feliz tarde. Gracias a vosotros. Un abrazo, Cristina. Y nuestra querida concejala del Ayuntamiento de Valladolid, Ana Redondo, buenas tardes, que nos atiende desde Tenerife. Ana, enhorabuena. Hola, Cristina. ¿Qué tal estáis? Desde tan lejos. Se os oye bien. En Tenerife, trabajando. Sí, trabajando porque somos presidentes del Club de Destinos Saboteo España y hoy teníamos una asamblea para poner en común todos los logros que se han conseguido este periodo y también planificar los próximos cuatro años, que van a ser muy intensos, y yo creo que para Valladolid es estupendo. Así que sí, nos hemos venido rápidamente. Rápidamente, pero vamos sin descansar. Ayer terminaban las ferias de la Virgen de San Lorenzo. ¿Y cómo ha sido el balance? Bueno, yo creo que el balance ha sido muy positivo. Es cierto que la temperatura ha acompañado, porque no ha hecho tanto calor a las horas centrales del día, lo que ha permitido que la fría de día haya tenido mejores resultados, con mejores cifras que el año pasado, que hizo demasiado calor. Y afortunadamente no se ha tenido que suspender ninguno de los conciertos de Plaza Mayor, que eran para nosotros un plato fuerte de las fiestas. Tampoco se han suspendido las actividades en la feria de artesanía o en la feria gastronómica arriba, en la zona de fuegos artificiales. Así que, en general, todas las actividades que eran muchas, más de 1.200, se han podido celebrar. Y salvo pequeños acontecimientos muy puntuales, que no merece la pena ni resaltar, se han desarrollado yo creo que con mucho éxito. Y los resultados, tanto económicos como de rentabilidad social y cultural, yo creo que son buenos, son positivos. Aunque se haya retrasado esa semana, ¿no? Respecto a años anteriores. Sí, no se retrasa. Yo esto lo he explicado varias veces, pero creo que es conveniente volver a explicarlo. Las fiestas siempre comienzan el viernes anterior al día 8, que es la fiesta de la Virgen, que es el Día de la Virgen. Y son dos fines de semana seguidos. Por lo tanto, si tenemos que hacer cuadrar dos fines de semana con que el inicio se produzca el viernes anterior al día de la fiesta, al día 8, evidentemente solo caben unas posibilidades temporales. No cabe empezar en cualquier momento y terminar en cualquier momento. Entonces, si respetamos la tradición, si respetamos esas fechas, es lógico que haya años en los que se inician las fiestas el día 1 y otros se inicie el día 6, por ejemplo. Pero entra dentro de lo que es la tradición, la fiesta y donde tenemos prácticamente todos los sectores amplio consenso. Por supuesto. Ana Redondo, enhorabuena. Un año más. Pues muchísimas gracias, Cristina. Excelente trabajo. Excelente trabajo. Esa plaza mayor, más asistencia que nunca. Y además un excelente, si me lo permite, servicio de protección civil, de prevención. Ahora vamos a hablar con nuestra compañera. Gracias. Bueno, gracias a vosotros y de verdad a todos los servicios, tanto limpieza, protección civil, policía municipal, todos los servicios han sido espectaculares. Cultura, por supuesto, que hace un trabajo espléndido. Y lo que decía el alcalde el otro día, que a mí me gusta reiterarlo, yo creo que podemos convertirnos en el festival de música en abierto, en el festival de música gratuita más importante de España y no hay más que ver esos conciertos como han estado a tope la plaza. Pues vamos a por ello. Consejal, Ana Redondo, un fuerte abrazo. Gracias. Un abrazo grande, Cristina. Un abrazo. Pues vamos con Esther Bermejo. Ella está en esa plaza mayor que, como decía la concejala de Cultura, pretende ser referente de conciertos en abierto, Esther. Pero la trastienda, esa prevención, esos múltiples servicios que tienen que estar todos a una. Sí, Cristina. Buenas tardes de nuevo. Hablábamos de la cantidad de gente, de los miles y miles de personas que han acudido absolutamente a todos los conciertos celebrados en la plaza mayor. Tantas personas y sin apenas incidentes. Gloria, buenas tardes. Bueno, pues eso ha sido el resultado. Han sido unas ferias, estamos muy contentos porque han sido unas ferias con una asistencia masiva y muy poquitas incidencias. Entonces es lo que deseábamos, todo lo que hemos estado detrás y trabajando para las ferias y bueno, parece que se han cumplido nuestros pronósticos, buenos pronósticos. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que hay unas fiestas que no se ven. Y en esas fiestas juegan un papel fundamental los voluntarios, tanto de Protección Civil como de Cruz Roja, que son los que están velando, sin que nosotros nos demos cuenta, por nuestra salud y por nuestra seguridad. Así es. Nosotros, Protección Civil es un servicio que se mantiene con voluntarios. Si no tuviéramos voluntarios no existiría este servicio. Hemos movilizado casi 400 voluntarios entre Cruz Roja y Protección Civil en estas ferias. Entonces, bueno, desde aquí yo hago un llamamiento. Seguro que habrá gente, gente joven, no tiene por qué ser muy jóvenes, que estén en buena forma física y que quieran tener un compromiso social, que quieran hacer algo por la ciudad y por sus ciudadanos. Seguro que si van a asociaciones como Cruz Roja y Protección Civil, les van a recibir con los bazos abiertos. Gloria, hablábamos de esa plaza mayor abarrotada, la imaginamos. ¿Cómo se controlan los accesos? Dos días se ha cerrado absolutamente el acceso a la plaza por la cantidad de gente que asistía a los conciertos y en muchos de ellos también se ha cerrado parcialmente. Sí. Hemos cerrado la plaza totalmente en los conciertos de Camela y de Gloria Gaynor porque el aforo se completó. Y, bueno, cuando se completa el aforo lo primero que tienes que hacer es cerrar todos los accesos para que se distribuya un poco el público. Y luego también hemos cerrado parcialmente en algunos conciertos donde nos interesaba un poco que el aforo se distribuyese bien por la plaza porque a lo mejor en la calle Santiago tenemos un tapón pero en la calle Jesús pues no hay tanta gente. Entonces, bueno, ahí decidimos un poco cortar las calles para un poco distribuir el aforo. Pero no solo estabais aquí en la plaza mayor, también estabais en los juegos artificiales, en las casetas. Incluso alguna anécdota ha habido que hemos tenido un bebé durante las fiestas. ¿Asistencia por vosotros? Sí. Es curioso porque ha habido una asistencia en casetas regionales. Bueno, no tuvo el niño en las casetas pero rápidamente la ambulancia salió y tuvo su parto estupendo y feliz en el hospital. Sí, efectivamente. Hemos tenido casi un parto en ferias. Hablábamos también de esos otros focos. Cuando hay grandes cantidades de población, ahí tiene que haber voluntarios de Protección Civil, voluntarios de Cruz Roja. Sí. Nosotros desde el Ayuntamiento, el Servicio de Protección Civil, coordinamos voluntarios. Tenemos establecido un convenio con voluntarios de Cruz Roja y voluntarios de Protección Civil. Y entonces, en asistencia masiva de público, contamos siempre, se forma un operativo. Por ejemplo, en este espacio, en Plaza Mayor, tenemos siempre dos ambulancias y una media entre Protección Civil y voluntarios de Cruz Roja, una media de 25 personas diarias atendientes. 25 que acaban los fuegos artificiales y viene el refuerzo. Viene el refuerzo, cuando terminan fuegos, viene el refuerzo, sobre todo en conciertos, bueno, donde preveemos que la asistencia va a ser masiva. Y vienen a echar una mano a sus compañeros. Fíjate, Gloria, hablaba yo de la cantidad de miles y miles de personas que se mueven durante ferias, que estamos hablando de, pues... Bueno, a mí me sale un aforo, sí, yo el aforo que tengo de todos los conciertos que ha pillado en la plaza, bueno, no llegan a 200.000 personas, pero se acercan. Y estamos hablando de apenas incidentes. En todos los días, en nueve días, tres intoxicaciones etílicas y alguna disputa menor. Intoxicaciones etílicas va bajando muy poquito, porque sí que es verdad que seguimos teniendo ese problema con la gente joven, sobre todo en el concierto especialmente para jóvenes. Pero bueno, sí que es verdad que ha bajado, ha bajado. Hemos tenido solamente tres traslados hospitalarios por intoxicación etílica, pero todavía tenemos que decir que había dos de ellos que eran menores. Pues Cristina, ya ves, son la cara B de las fiestas que tenemos en toda la comunidad. La cara B que vela, porque todos nos lo pasemos bien, disfrutemos. Y no les vemos, porque trabajan en la sombra. Por eso es importante, Esther, que demos cuenta del trabajo callado de tantos profesionales que se esmeran por el bien público. Gracias, compañera. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a hablar de algo de suma importancia. Vamos a hablar del impuesto de sucesiones. La Junta de Castilla y León ha iniciado ya trámites legales para rebajar el impuesto de sucesiones, que es uno de los talones de Aquiles del programa impositivo de la comunidad. Además, está en clara desventaja con otras de su entorno, fundamentalmente con la comunidad de Madrid. Van a hablarnos de ello el consejero de Economía y Hacienda, el señor Fernández Carriego, que estará con nosotros. Y también contaremos con la inestimable ayuda de nuestro colaborador economista, el señor Gerbolés. Todo eso a la vuelta de la pausa.